Para la definición del presupuesto de prefectura para el año 2024, se ha superado ya la socialización con el Consejo de Participación Ciudadana y la propuesta también fue presentada en la Cámara Provincial. Y que pasa ya la comisión respectiva dentro de la Cámara para su análisis y posterior aprobación por parte de la Cámara. Presupuesto del GPL, incluidos varios créditos que se mantienen vigentes con el Banco del Estado, bordea los 95 millones de dólares. De los cuales aproximadamente el 12% corresponde a gasto corriente. El resto son fondos que se destinan a inversión y el mayor rubro está destinado a la vialidad. En esta instancia se abre la posibilidad de presentar aportes y también comentarios, lo que se tendrá que aprobar en una sesión de pleno. Yo creería que para mediados de este mes de noviembre, a más tardar, va a ser en Celica. Creo que tienen hasta el 20 de noviembre la comisión para presentar el informe y lo que se aprueba es el informe de la comisión. La prefectura, como el resto de entidades del sector público a nivel nacional, está sometida al acuerdo de austeridad emitido por el Ministerio de Finanzas. Se nos combina a los GATS a reducir el gasto corriente, básicamente limitando cualquier tipo de contratación en el sector público, sobre todo en las cuentas de personal corriente, que es la 51, o en cuentas de inversión, que es la 71. Por lo pronto, dice el prefecto Mario Mancino, hay retraso en algunas transferencias desde el gobierno. Tenemos un retraso de dos meses en el modelo de equidad territorial, son casi 6 millones de dólares. Hay atrasos importantes en los fondos de inversión de riego 2021, 2022 y ahora 2023, son 7 millones y medio más. Nos deben del IVA, nos deben del FINGAT. La verdad es que no están fluyendo los recursos como deberían. En el tema vial hay buenas noticias, pues la compañía Covipal se aprestaría a reiniciar los trabajos de rehabilitación de la vía Fillonaco, Chukiribambá. La justicia por fin se pronunció, lo cual yo lo veo como un avance, porque se destrabó judicialmente este inconveniente, le da la razón al contratista y le da ocho meses para concluir la vía. Así que estaremos vigilantes, tanto los usuarios, los moradores, cuanto el gobierno provincial, para que esta sentencia, en donde el juez le da ocho meses de plazo al contratista para concluir la vía, se lleve a cabo. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.